Buenos días a todos, un placer recibirlos acá. Estamos para dar buenas noticias en nuestro departamento de Chirisipio y Famatina. Están comenzando dos acciones importantes gestionadas ante nación por el señor gobernador de la provincia, el doctor Luis Bernalera, el ministro de Salud Pública de la provincia y también todos los dirigentes que trabajamos en este proyecto de salud. Bueno, los programas son dos que han comenzado ya esta semana. Uno es Ver Bien, Vivir Mejor, que se trata de la detección precoz de las cataratas en pacientes mayores de 50 años. Esto es la idea y la intención de detectar esta problemática y que los pacientes sean operados en el hospital sonar. Esa es una de las importantes noticias que tenemos para dar. Esta tiene toda una logística en la cual se comenzó a trabajar con los oftalmólogos de nuestro departamento que van a visitar cada centro primario, van a visitar cada hospital distrital y seccional un día determinado, tenemos un cronograma ya establecido y también en el hospital Elias de Lleramota durante la mañana. Esto es algo muy importante porque es un programa que viene a mejorar la calidad de vida de las personas y van a poder ser operadas acá en Chilecito, de tal manera que no tienen que trasladarse a otro lugar. ¿Esto significa que ya se tiene la aparatología para poder detectar cataratas, para poder después intervenirlo quirúrgicamente? Exactamente. Nosotros en este momento estamos trabajando con nuestros profesionales oftalmólogos en la detección. Una vez que nosotros tengamos un relevamiento de todos los pacientes con esta problemática, a través del Ministerio de Salud Pública de la provincia vienen a operar en el hospital Elias de Lleramota y traen toda la aparatología que nos llegue a faltar. ¿Y cuál es el cronograma de detención en los centros primarios de salud se los tiene allí? Sí, nosotros hemos comenzado durante los primeros días de esta semana en Tilemuti. Hemos atendido el martes y el miércoles y ya van atendidos más de 50 pacientes. En el día de hoy están parcelas de Mayigasta, luego a Irán y Guilán, luego a los altos de Chilecito y la próxima semana depende de la demanda, porque muchas veces un día nos puede alcanzar para ese centro primario. Pero tenemos que agregar un día más, por eso es un poco que va a depender de la demanda si tiene que ir uno o dos días de profesional a ese centro primario. Pero van a estar atendidos todos los centros primarios, pero principalmente la logística se basa en aquellos que están lejanos al radio centro. Por eso hablamos de esto que les acabo de mencionar. ¿Está en acuerdo con el acuerdo que ha sido desde su cartera? Bueno, buenos días a todos. Agradecerle a Sonia la feliz idea del lanzamiento de este programa Ver Bien, Vivir Mejor. Bueno, soy parte de este programa, soy parte de este proyecto de gobierno también y ha sido muy bueno poder coordinar porque también desde el Ministerio de Desayuno Social, hace aproximadamente dos meses se lanzó una campaña oftalmológica que está recogiendo la provincia de La Rioja. De hecho, nosotros hemos hecho este lanzamiento desde el Chigato donde se hizo la atención con profesionales también desde La Rioja y acá de Chilecito y donde días después se hizo entrega de más de 100 pares de Antiojo. O sea, la consulta y después la provisión de Antiojo es totalmente gratuita. Luego esta campaña se trasladó a Maligasta, donde el día sábado se harán entrega de 100 pares de Antiojo también. Se trasladó a Cantrovallo, a San Blas de los Auce, estuvo en actos de chilecito. Entonces, creo que es muy buena idea poder coordinar estas acciones de manera que podamos visitar cada uno de los distritos. Por supuesto, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social y en conjunto, en este caso, con Zona Sanitaria y el Ministerio de Salud, nos va a permitir recoger la provincia, acompañarnos y de esta manera se facilita mucho más la tarea en la operatividad, en la logística, en poder concientizar a través de los medios, a través de un trabajo territorial, la importancia de que aprovechen estas campañas que son sumamente importantes. Yo reconozco que una persona de bajos recursos es muy difícil por allí afrontar lo que demanda, la consulta, una operación o la compra de unos anteojos porque realmente son altos los costos. Así que valoro fundamentalmente y reconozco a nuestro gobernador que nos ha permitido poder llevar desde el Ministerio de Desarrollo y desde Zonia, en este caso, y el Ministerio de Salud, poder lanzar esta campaña que gracias a Dios, chilecito, se está viendo muy beneficiar y que también tenemos en cuenta a toda la provincia de Zona. ¿Esto tiene un comienzo? ¿Comenzó, como decía, en Tilimuki? ¿Tiene un tiempo de ejecución este programa? Sí. Es bueno aclarar algo. Son dos programas diferentes. Uno es Ver Bien, Vivir Mejor y el otro es Anteojos para Todos. Entonces, durante todo el mes de agosto, teóricamente, tenemos para hacer el primer programa que hemos mencionado. Lo vamos a extender hasta donde sea necesario, son los primeros días de septiembre seguramente. Y el otro es lo que acaba de decir Silvia Gaitán, que es el tema de poder llegar con los anteojos para todas las personas que lo necesitan. Ella está trabajando muy generalmente en la zona sanitaria con respecto a poder haber comenzado ya con esta campaña. Va a llegar el día 30 un camión oftalmológico que va a estar en la zona sanitaria entre el 30 de agosto y el día 3 de septiembre. También hay una logística prevista para este camión. El día 30, Silvia, va a estar en Nologasta y los días subsiguientes, que es el día 1 y 2, va a estar en Chilecito y el día 3 va a estar en FAMATI. Lo importante de esta campaña que desde el Ministerio de Desarrollo Social y desde la zona y el Ministerio de Salud, que están aprovechando a todos nuestros profesionales en una logística por toda la provincia de La Rioja, a esto se suma, como lo explicó Sonia, un camión que llega gestionado desde el Ministerio de Salud a través del ministro y de una coordinadora regional también que se llama Julia Ontivero, que fue de alguna manera con el Ministro de Salud y nuestro gobernador, que ha conseguido que llegase un camión del Ministerio de Salud desde, bueno, por supuesto, desde Naciones, que en este momento está recorriendo a la provincia de La Rioja, ahí está en Chepe, luego va a Parquía, a Villunión y como tal manifestó Sonia, que es una de las personas coordinadoras, en este caso acá en Chilecito, va a llegar el día 30 de agosto a Nologasta, pero bueno, por ahora tenemos fijo que va a ser el Nologasta durante todo un día y estamos sujetos a cambio, pero lo que sí sabemos es que se queda hasta 2 de septiembre en Chilecito y después, por supuesto, Sonia tiene la responsabilidad de lo que significa Famatina. O sea que destaco profundamente el trabajo que se ha afrontado en este caso para reforzar estas campañas nuestras, que la verdad es excelente la de Sonia poder llegar a esas personas mayores de 50 años en detectar esta problemática de cataratas y anexar esta campaña que hemos lanzado nosotros con atención y anteojos para todos y reforzar esta gestión a nivel nacional que se ha podido lograr en que llegue a La Rioja este camión que la característica que tiene, diferente a la 9-3, que es atendido por 5 profesionales y donde en forma inmediata se hace entrega del anteojo. O sea, ingresa por un lugar y tiene salida con el anteojo en mano, que la verdad la calidad es excelente. También es bueno que sepan que esto es una acción conjunta con todos los diputados del departamento de Chilecito y Famatina, del intendente de nuestro departamento y es un trabajo intersectorial que estamos, como nos ha pedido el gobernador, trabajando entre todos.